Aunque en esta calle del barrio Marabel existe una señal de tránsito que indica cuál es el sentido correcto en el que deben transitar los conductores, algunos sin percatarse hacen todo lo contrario. Una maniobra peligrosa que en cualquier momento puede generar un accidente de tránsito colocando en riesgo sus vidas y la de los demás actores viales. Además, se pudo evidenciar que varios ciudadanos transitan en sus motocicletas sin el casco protector. Recordemos que conducir en el municipio en contravía puede generar una multa de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, $877,800.